Que te quiero Son dos personas que viven como todos Dos músicos y vecinos de la ciudad Pero los sueños son sueños Y en una noche de sábado en la ciudad Sus voces se fundieron con una verdadera leyenda Joan Manuel Serrat Hoy en Fila 1 te contamos Cómo el sueño de Cecilia Nacinovich y Fernando Barilá Se hizo realidad La historia de los elegidos por el catalán Para formar parte del show Que emocionó a todos los neopinos Y los cometas Te lo he dicho Bueno, un día estaba trabajando Con mi auto, manejando Y recibo un llamado En mi celular, así que paré De Guillermo Fedorco Donde me preguntaba Si me gustaba Serrat Así que le dije ¿Qué pregunta? Que te quiero y no hay nada que hacer con él ¿Te gustaría cantar un tema con él? Entonces le dije No, pará Pará un poquito Le digo porque ya Me va a agarrar un infarto Bueno, suena mi celular Suena mi celular que lo tenía en la campera Y la campera la tenía, no la tenía puesta Y no la atendía Y sonaba, sonaba, seguía sonando Y yo estaba con la chica firmando un contrato Porque estaba por comprar un auto Y entonces le digo Pará porque voy a atender Porque no está insistente el llamado Y a lo mejor es algo importante Saco el teléfono Guillermo Fedorco Así que Le digo Bueno, hola Guille Que te llevo Me dice Mirá Viene Serrat Y me pidieron que Un cantante masculino Y una cantante femenina Así que Dice si te interesa Cantar No pude contárselo a nadie ese día A nadie O sea, yo era mi casa Y dije Aparte le dije ¿A quién llamo? Para contar esto O sea Oigo voces Decía yo Estoy loca En lo que sí de repente Bueno Hasta que a la noche Estaba mi hija en casa Ordenando Sus carpetas Y no aguanté más Y le dije Mirá Te quiero contar algo Que me pasó hoy Ella canta también Así que Ella seguía ordenando Sus carpetas así Y le digo Mirá Me llamaron Para ver si Quiero cantar un tema Con Serrat Y mi hija me miró así Y hizo Te imagino que vas a ir La primera persona Que lo supo fue Fue mi mujer Que es mi compañera De Viajes Este Yo laburando Como estoy trabajando ahora Que viajo bastante Es que Con quien comparto los viajes Es la que me banca Todo el tiempo En mi casa Horas y horas Escuchando Armar pistas O Ensayar canciones Para renovar repertorio Y esas cosas O Que gente vaya a grabar a casa Así que Fue la primera Que compartí esto Hola Cecilia Mi nombre es Claudio Gelemur Soy el productor de Serrat A Joan A Joan le gustaría Que usted lo acompañara En un tema dueto Para compartir con usted Si fuera tan amable De comunicarse rápidamente Como pidiendo permiso Una cosa así Así que bueno Yo leí eso Y ahí empecé a caer Pero Caminaba de un lado al otro O sea Como será De humilde Toda esa cadena De la productora De Serrat Hasta Serrat Este que Me dice Bueno si estás Si nos das el ok Te mandamos la invitación formal Para compartir un par de canciones El 18 de marzo Con Serrat en el Rucaché Así que bueno Son cosas que no se pueden creer Por ahí no Porque A veces Te sentís ninguneado No sé si ninguneado O Pasás inadvertido por ahí Con gente del medio Este Y que venga un productor Serrat O que el mismo Serrat Asienta como para que vos Compartas el escenario con él Son cosas que no son comprensibles O sea Las realidades no son comprensibles O sea Mandaban cada tema a la pista Se escuchaba amplificado el piano Pero Cuando enchufé Uno de esos Parlantes Que se conectan a la No Que son como Como más fieles Más sensibles Escucho Que está la vocecita De Son Manuel Serrat Atrás Comuleándome Donde yo tenía que cantar Pero así como Como estando tipo Son la que Así Murmurada ¿No? La voz Bueno Así que Más no se podía pedir Obviamente yo Canto Tema de Serrat Desde Desde muy chico Quince años Pero esas cosas Que jamás se te pasan por la cabeza Que lo vas a conocer Ni siquiera Llegar a conocerlo Son por ahí Personas medio inalcanzables Sobre todo porque son tipos A nivel mundial Muy reconocidos Y han tomado un vuelo ya increíble Entonces No es lo mismo que conocer un cantante argentino Es mucho más Por ahí un poco más accesible Despertarme a la noche Teniendo una pesadilla De que Estaba cantando con él Y me olvidaba la letra O que él me decía Qué horrible que cantás Una cosa así Bueno Pesadillas de ese tipo La producción de Serrat En uno de los mails Pedía Que se respete La tonalidad de Serrat Y Serrat Canta Exactamente Un tono más abajo De lo que Canto yo Hoy en día ¿No? Bueno Elegí Aquellas pequeñas cosas Que era un tema Para mí Muy significativo Desde chica Porque me crié Con Serrat En mi casa Entre jazz Y Serrat Y Bueno Y además Era un tema Que en cuanto a la letra Me era un tema fácil De memorizar Elegí Señora Que creo que era De los temas más complicados Por la cantidad de palabras Y los fraseos que tiene Y los picos Y bajos Y nunca Había cantado ese tema Nunca Es más No sabía la letra De memoria Y había que memorizar La letra Y yo digo Bueno Me había notado Una partecita en la mano Me jugaron en contra Los nervios Pero Yo me sentí Estaba feliz Era Era como Tocar el cielo Con la mano De lo que hablábamos Hace un ratito A los varones Les digo Es como si Te llamara Messi Para hacer un picadito Y a la noche También Me traicionaron Los nervios Creo que más Que a Cecilia Porque Me equivoqué En la parte Que menos Pensé Que me iba a poder Equivocar Empecé Con la estrofa Equivocada Empecé Con la segunda oración De la estrofa De la primera estrofa Y Serrat Se metió Y me acomodó Así que De ahí para adelante Seguí bien Pero No sé Cuando vi Entré Y lo vi a él Y miré para adelante Y vi toda la gente No sé Se me Se me descolocó todo Quiero también compartir Con compañeros patagónicos Que han tenido La amabilidad De sumarse A este festejo Fernando Barilla Es el ladrón que os desvalija De su amor soy yo Señora Ya sé que no soy Un buen serno Soy casi un beso Del infierno Pero un beso Al fin Señora Yo soy ese Por quien ahora Nos preguntáis Por qué Señora Se marchitó Vuestra Fragancia Perdiendo la vida Mimando su infancia Velando su sueño Llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor Al dolor de la flor Se le olvida la flor De poco sirvieron las monjas Ni los caprichos Y ni suja Que tuvo a graner Señora No la educo Ya me hago cargo A un soñador de pelona Que le va usted a hacer Señora Si en su reloj Sonó la hora De olvidar vuestro hogar Señora En brazos De un desconocido Que solo le ha dado Un soplo de cupido Que no le hizo hermosa Ni a fuerza de arrugas Ni de años perdido Si cuando se abre una flor La dolor de la flor Se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás Señora Recuerde antes de amanecirme Que estuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Este bloque es auspiciado por Coca-Cola Y su nueva mini lata Para disfrutar el grande ¿Te perdiste el programa? ¿No lo viste? Busca en Facebook la fanpage De fila 1 Dale me gusta Y reviví el recital La obra de teatro Y el show que viste el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!